¡Libertad! 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 Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontraremos a las 10 de la mañana, junto al Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, aquí, en la Rambla de Quibón, donde está el cartel de Montevideo, para celebrar y homenajear este día, y pedir por una Navidad sin presos políticos en Cuba. ...por las lamentables... ...de integrantes de nuestro Parlamento Nacional, han hecho respecto a la tiranía comunista, a la dictadura que impera, que reprime y que castiga a Cuba hoy. Quiero invitar a esas dos legisladoras, y al presidente del Frente Amplio, a que cuando quieran debatir sobre la realidad de Cuba, acá hay un par oriental que está dispuesto a dar ese debate de ideas sobre la realidad de Cuba, sobre la dictadura de Cuba, sobre la represión que vive Cuba, y poner arriba de la mesa los más de mil nombres de presos políticos que, por ser diferentes, están en las cárceles castristas. A lo que ellos llaman faro de libertad, nosotros les decimos que es una dictadura. Cuando quieran debatir, estamos a la sorda. En el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, hemos querido juntarnos un grupo de cubanos para enseñarles al mundo la realidad de Cuba. Porque Cuba no es un paradiso. Cuba es una dictadura, una dictadura asesina. Para denunciar la falta de derechos humanos y para pedir libertad para Cuba y para nuestros presos políticos. Nosotros estamos aquí levantando las voces por estos que están aquí, que no tienen voz y que sufren. Aquí seguimos, en esta plaza, dando nuestros códigos QR, que es importante que la gente lo sepa, porque uno de los motivos más grandes por los que estamos aquí hoy es enseñar nuestros presos políticos. Esto es lo que hacen ellos, chuparte la sangre. Porque cuando veas que uno tiene sangre, te desecho. Y lo que hacen es cambiar, cambiar eso que ustedes están viendo aquí. Todos los ancianos te van a Cuba con pasajes revelados, a acostarse con las niñitas, te le llevan un plato de comida y con eso es que ellos son parados. Tome una foto, saca la foto que tú tienes, papi. Ahí tienen un asesino puesto en el pecho. 547 cubanos mató. Precisamente porque también nos alegamos para que puedan... ...cambio. ¿Qué es eso que hay en cambio? Que vayan de pronto a los marinas a acogerse todos a Cuba. El churro es un asesino. Los churros libres en Alemania presenten. Cantando la voz por la libertad de Cuba y a todos los presos políticos. Patria, vida y libertad. A la fuerza, libertad. Abajo el régimen, la instancia del Partido Comunista de Cuba. ¡A la fuerza, libertad! Un minuto siempre igual. Libertad para todos los presos políticos. ¡Libertad! 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 Ya se acabó. ¡Bajo Maritamuna! ¡Bajo! ¡Papria y viva! ¡Papria y viva! ¡Papria y viva! Buenos días, buenos días, Tampa. Estamos aquí en Demeuri y Colombo, que para pedir la libertad de Cuba no hay que pedir permiso. Estaremos aquí hasta las 5 de la tarde. ¡Papria y viva! 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 ¡Papria y viva!